Música Señor Alberto, muchas felicidades por este nuevo logro aquí para TEMOTOMOTO. Muchísimas gracias y gracias por la visita y esperamos seguir sorprendiendo así y seguir siendo número uno siempre. En enero del año pasado no nos dejamos estar. Conforme iban reduciéndose las ventas, nosotros iban poniendo las pilas para seguir creciendo. Apostamos en financiación, mucha publicidad en todos los tipos, en todos los medios, ya sea digital, escrita, televisiva, radiales, todo. Y eso fue el que se vaya conociendo más, yo creo, nuestro producto, aparte de los lanzamientos que tuvimos en 2019. Y el equipo de venta que tenemos acá en Asunción se replica en Coronel Ovidio y en Ciudad del Este, que Ciudad del Este es un mercado nuevo que nos dieron una nueva posibilidad de vender en Ciudad del Este. Colaboró muchísimo, verdad, para que nuestras ventas vayan creciendo también. Aparte la financiación motiva mucho para que la gente pueda seguir adquiriendo los productos que tenemos. Lo del año pasado, nosotros vendimos el 40% de lo que Chevrolet vendió en Paraguay. Nosotros vendimos 1.657 unidades y la idea es crecer por lo menos un 10%, que es lo normal que siempre uno sueña, verdad. Pero si podemos más, vamos a llegar a más. Y yo creo que con los nuevos modelos en Onyx que se lanzaron, vamos a ir creciendo en venta, verdad. Ya que el Onyx entró como plan familiar y después fue creciendo. Y hoy, ahora, tenemos un sedán que te puedo decir que el equipamiento es top de marca, verdad. Porque tenemos dentro de la línea Onyx Sedán y el Onyx H. Tenemos en ambos casos lo que yo creo nadie tiene, que es un Wi-Fi a bordo, por ejemplo, verdad. Aparte de todo lo que sea tecnología, también tiene todo lo que sea seguridad, ya que el auto viene equipado. Desde la versión de entrada hasta el top, viene equipado con todo lo que sea seguridad. Viene con doble airbag, ese sí o sí de serio. La S10 fue muy buena. Es un mercado peleado, muy peleado. Porque sabemos que las camionetas 4x4 no solamente se usan para el campo o para trabajo, sino acá por una cuestión de calle. Pero es más moda, verdad. Las camionetas 4x4 son requeridas a nivel ciudad como a nivel campo. Y nosotros tuvimos un buen crecimiento en las S10, un muy buen crecimiento. Y así nos damos cuenta de la cantidad de S10 que tenemos desplazándole a las otras marcas, verdad. Lo más importante es que la más equipada es la que se ha vendido más. Y eso yo creo que es por precio. Teniendo la posibilidad de tener una camioneta full, pero full, full en serio, que ustedes conocen mejor que nadie, y poder acceder a ella con un precio no relativo. Sí o sí, más económica, yo creo que sí o sí la gente va a votar por ello. Si todo va bien, y como dicen los astrólogos, la conjunción de los astros se dan, tenemos que conseguir las metas sí o sí este año. Muchas gracias a ustedes por venir y la verdad que muy contento, muy feliz. No esperábamos realmente terminar el año con estos números. Se esperaba un año muy malo, verdad, con una industria cayendo, que al final cayó un 25%, verdad. Y pudimos realmente sopesar eso con un número bastante interesante y cerrando el número uno de la red, gracias al equipo que tenemos, equipo de venta, post-venta, administración, todo haciendo un conjunto y un trabajo realmente en equipo. Realmente es la única base del equipo. O sea, no sirve de nada que venta haga su trabajo administrativo, no haga lo suyo, o que el servicio no nos ayude, porque nosotros podemos vender el primer auto, pero post-venta vende el segundo auto al fin y al cabo. Nuestra proyección siempre es darle un énfasis especial al Onix como vehículo de entrada y el vehículo más vendido en el 2019, siguiendo a la S10 y en marzo sigue la nueva Tracker, la All New Tracker, que siempre se posicionó en tercer lugar como nuestro tercer producto más vendido. ¡Gracias!